Hasta el 9 de marzo los alumnos de la educación superior podrán apelar al resultado del proceso de asignación de becas de arancel y del fondo solidario de crédito universitario. Nos acompaña en el estudio Juan José Ugarte, él es el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación para conversar y aclarar las dudas que asustan respecto a este tema. Juan José, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Verónica. ¿Cuál es la razón de haber extendido hasta el 9 de marzo este proceso en la huelga? Claro, consideramos muy relevante el de poder tener las universidades abiertas y funcionando para que los departamentos de asuntos estudiantiles puedan orientar a los jóvenes con respecto al proceso de que se les entreguen efectivamente sus beneficios. Tenemos algo así como 26.000 estudiantes que no tienen matrícula informada. Entonces, como el cierre del semestre anterior fue bastante irregular, hubo instituciones que tuvieron que trabajar donde febrero, no se han cargado las bases de datos y que por lo tanto tener un periodo de dos semanas en plena normalización de las instituciones creemos que va a colaborar para poder asignar todos los beneficios estudiantiles. Dentro de este proceso de asignación, cuando hay una persona que no calificó para recibirlo, ¿se explica por qué? ¿Se le da alguna opción de que esa persona que no calificó pudiese apelar? ¿Cómo es un poco el procedimiento para que la gente lo entienda bien? Claro, hoy día nosotros estamos despachando 70.000 correos electrónicos a los postulantes, diciéndolo, ingresa a becasycréditos.cl. Ahí hay un botoncito que dice apela aquí. Cuando uno aprieta, coloca su RUT y le aparece detallado, tú postulaste a esto, no tiene los beneficios por estas causales. Ah, se le explica por qué. Se le explica. Entonces, el estudiante atendiendo a esas causales puede aportar nuevos antecedentes para que se le asignen definitivamente los beneficios a los cuales aspira. ¿Y esos nuevos antecedentes, Juan José, se tienen que llevar personalmente a alguna oficina? ¿Se mandan a través de la red también? ¿Cómo opera esa forma de apelar? Claro, y hay un complemento. La apelación es vía web. Sumamente fácil, becadicreditos.cl, apela aquí, se le despliegan las causales y entonces el postulante entrega sus argumentaciones de por qué podría superar esas causales y tener el beneficio. Ahora, cuando esos son por antecedentes, por ejemplo, socioeconómicos, y tiene que aportar, por ejemplo, la componente de su grupo familiar, tiene que ir a las oficinas de ayuda Mineduc, que están en todo el país, en toda la región, en todas las seremías regionales, a aportar esos antecedentes adicionales. Cuando las causales son, por ejemplo, porque la institución no ha informado la matrícula, basta que la institución complemente la información, la propia universidad, de que efectivamente este alumno está matriculado y ya tiene su matrícula vigente, para que con eso los antecedentes queden completos. Recordemos, Juan José, me parece bien relevante los requisitos, que a pesar de que la gente que postura los tiene bastante claros, uno siempre debiera estar mencionándolos para que aquellos que están en proceso o van a apelar tengan nuevamente claridad respecto de cuáles pueden ser las razones por las que no califiquen. ¿Los podemos repetir esos requisitos? Claro, fundamentalmente son dos requisitos. Uno, de necesidad socioeconómica, que efectivamente yo soy necesitado para poder cursar los estudios, que por primera vez, hoy día en Chile vamos a tener hasta el quintil tres, o sea, hasta familias que tienen una familia de cuatro miembros, del orden de 700 mil pesos de ingreso familiar, hoy día, por primera vez, van a poder postular y tener una beca de arancel. El segundo requisito tiene que ver con cuestiones académicas, es decir, haber tenido un buen rendimiento en el colegio o haber dado una buena PSU. Entonces, para el fondo solidario de crédito, 475 puntos. Para las becas de arancel, 550 puntos. Entonces, esos son los dos requisitos académicos que, complementados con la necesidad socioeconómica, hacen al alumno que tiene el derecho de poder reclamar sus beneficios estudiantiles. Juan José, para tenerlo bien despejado a esa duda, ¿en esta instancia solo vale para quienes quieran apelar o a aquella persona que no postuló inicialmente al beneficio y ahora, por diversas razones, surgió alguna contingencia y se da cuenta que debe postular alguna beca? ¿Tiene opción de hacerlo aquí o esto es solamente para quienes hicieron el proceso y lo están siguiendo desde un principio? A ver, hay procesos que hoy día todavía están vigentes y activos para postular. De hecho, la beca para todas las carreras técnicas. La mitad de los jóvenes que ingresan a la educación superior la hacen a carreras técnicas y el periodo de postulación recién se inicia el próximo lunes. Para la beca vocación de profesor, es decir, estudia gratis cualquier carrera de pedagogía si tiene un buen rendimiento académico, está todavía abierta hasta el 15 de marzo. En el caso de la beca bicentenario del Fondo Solidario, hoy día estamos recibiendo las apelaciones, pero al mismo tiempo nos estamos entrevistando con los rectores y los directores de asuntos estudiantiles para que ellos nos informen. Si es que, por la irregularidad del término del año académico anterior, hay alumnos que, teniendo las necesidades, no han postulado, estamos evaluando de aquí hasta la próxima semana si es que eventualmente volvemos a abrir la plataforma. ¿Tienen alguna idea de cuáles fueron las razones más habituales de por qué un alumno no calificó dentro de este primer proceso y que luego lo va a llevar a apelar? ¿Seguramente hay alguna idea de qué es lo que más se repitió como causal para que alguien no recibiera esa beca? Fundamentalmente dos. Como te decía, de estos 63.000 potenciales que sí podrían tener el beneficio, 26.000, o sea, casi la mitad, es porque no tienen matrícula informada. Ah, perfecto. Y que evidentemente el beneficio va para un alumno matriculado. Correcto. La segunda es porque no ha completado los antecedentes socioeconómicos. Algunos estudiantes nos han dicho, mira, que a mí me informaron que solamente me ha estado con postular, que después en el año yo podría aportar los antecedentes. No, porque hay que esos antecedentes validarlos para poder otorgar el beneficio. Y lo tercero son causales sobrevinientes. Es súper importante porque si el sostenedor ha quedado cesante en el periodo entre la postulación y ahora, o se le ha detectado una enfermedad, o lamentablemente ha fallecido el sostenedor, son causales nuevas que el alumno con esas causales puede apelar y obtener los beneficios. ¿Es recomendable que el alumno que quiere postular presente incluso más información de la que a lo mejor el procedimiento requiere? O sea, si yo tengo más datos que puedo aportar, muchos dicen, bueno, probablemente puedo colapsar todo esto, o puedo dar más información que no es necesaria, o al revés, todo aquello que no necesariamente esté siendo pedido, pero que pueda ser aportado, sirve. ¿Cuál es ahí el consejo más práctico? El consejo, nosotros tenemos un formulario que hemos ido perfeccionando año a año. Entonces, efectivamente, el de concentrarse en lo que ahí se pide es el mejor de los consejos. Estas causas sobrevinientes, por ejemplo, están, cuando tú pinchas en postula aquí, te despliega 10 causales de apelación. Y cuando tú cruzas con tu RUT, te va a decir, no se te ha asignado el beneficio por esta causal. Y estos son los antecedentes que tú podrías aportarnos para poder revisar tu caso y eventualmente recibir el beneficio al cual aspiras. Finalmente, Juan José, ¿cómo está la calidad de la página? Muchas veces cuando ocurre este tipo de situaciones, hay temor por parte de los estudiantes de que la red no resista la cantidad de demanda que tiene la página. ¿Cómo ha funcionado eso? No, hoy día tenemos un proveedor externo que nos está dando un servicio óptimo. Tenemos también un servicio de respaldo a los servidores del propio ministerio. O sea, en el caso de colapsar o tener muy lento el proceso en la página, nosotros anexamos otras capacidades. Así que estos procesos masivos de cientos de miles de postulaciones, ya tenemos prácticas, digamos, y podemos dar, no garantías totales, pero alto nivel de garantía en términos que sí se puede cumplir en estos plazos el periodo de apelación. Para cerrar la entrevista, ¿le parece si repetimos el sitio web? ¿Triple doble B? Becasycréditos.cl Bien, Juan José, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN a clarificarnos este tema. Estamos seguros de que va a ser de gran utilidad para quienes están postulando las becas. Muchas gracias y que tengan un buen día. Buen día, Verónica.